Yo quisiera, queridos hermanos, en esta solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, proponerles desde la Palabra tres momentos o tres ideas que nos pueden ayudar para nuestra reflexión. La primera idea, me llama mucho la atención cuando la Palabra nos dice que María se puso en camino y le va a agregar a ese ponerse en camino una actitud que inmediatamente nos transporta. María se puso en camino y fue a prisa a la montaña. Y todos estos días, escuchando nosotros la Palabra, hemos caído en la cuenta que la montaña es el lugar de encuentro con Dios. Hay que ir a la montaña porque Dios en la montaña pasa por nuestra vida. Entonces la montaña podría entenderse también como el cielo. María va a prisa al cielo. Y somos nosotros invitados en la figura de María a también en este tránsito y en este paso por la vida no entretenernos, no distraernos, tener la mirada fija en el cielo y ser capaces, motivados por esa presencia que llevamos en el interior, ser capaces de apostarle a ese proyecto que se llama el cielo y al que Dios también me está invitando a mí a llegar. María se pone en camino a prisa para irse al cielo y me empieza a trazar a mí ese camino invitándome a poner la mirada en lo esencial. Es que hay una tentación muy grande, queridos amigos, que en este trayecto nosotros nos quedemos metidos o nos quedemos ocupados de lo que no es importante. María va a la fija. María está enfocada. Y por eso la palabra dice aprisa. Aprisa significa que ella tenía muy en claro lo que quería alcanzar y el tiempo en el que lo quería conseguir. También somos invitados hoy en la solemnidad de la Asunción a que nosotros vayamos discerniendo con claridad a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos alcanzar. La segunda idea. San Pablo nos recuerda que nuestro lugar no es aquí. Nosotros somos de paso. Tanto que muchas personas amadas y queridas por ustedes ya no están. Estuvieron aquí, caminaron con nosotros, pero ya pasaron, ya hicieron su pascua, ya tuvieron su tránsito. Padre, ¿por qué? Porque nosotros somos de paso, somos caminantes. Nosotros somos ciudadanos del cielo, dice San Pablo. Una familia organizó un paseo a Orlando en los Estados Unidos y estuvieron preparando su viaje con mucho tiempo. Toda la familia se iba para Orlando de vacaciones. Cuando llegaron al aeropuerto, descubrieron que todos podían viajar menos la mamá. Padre, ¿y qué le pasó a la mamá? Que la mamá tuvo un leve olvido. No había renovado su pasaporte que se le había vencido. Amigos, también nos puede pasar eso a nosotros. La señora quería llegar a Orlando con los suyos. Nosotros queremos llegar al cielo con los nuestros. Pero nosotros no podemos tener descuidos. Nosotros tenemos que estar continuamente revisando nuestro pasaporte. Tenemos que estar revisando nuestra vida. Tenemos que estar revisando nuestras actitudes. y comportamientos tenemos que estar revisando nuestro tránsito y nuestra pascua al encuentro del Señor. Nosotros no somos de aquí. Nosotros somos de allá. Y si queremos llegar allá, debemos tener una vida dispuesta. Debemos tenerlo todo dispuesto para ese encuentro con el Señor. Y la tercera y última idea. María, María sube al cielo. Porque nos quiere enseñar que nuestro cuerpo, atención, este cuerpo, está llamado a la santidad. Es que fácilmente uno desde este cuerpo se puede perder. Y no solamente en lo sexual, también en lo afectivo. Fácilmente uno puede quedarse anclado donde no se tiene que anclar. Fácilmente uno se puede meter donde no se debe meter. Fácilmente uno puede dejarse seducir donde uno sabe no puede abrir puertas. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención y a algunos de ustedes se los he compartido. En esa lucha que tenemos todos a diario, en lo afectivo, en lo sexual, en lo emocional, vale la pena recordar a Santo Tomás de Aquino cuando decía la única batalla que se gana huyendo es la de la carne. Cuando uno se queda, pierde el año. Padre, vale la pena huir de esos espacios y de esas ocasiones de pecado. Padre, deme una razón, la santidad de tu cuerpo. Padre, deme una razón, vos tenés que llegar al cielo. Padre, deme una razón, vos tenés que ser santo. Que nos ayude el Señor en esta solemnidad de la Santísima Virgen María, asunta al cielo, a que también nosotros queramos estar allí donde Dios nos está esperando. Digan conmigo Amén.